El dolor ha podido abrazar Con las siete edades Tu amor y sus ángeles Como en ti vas a luchar A muchos pueblos abrazados Pero en ese tipo de Ni de que me diga que es mi voz De la séptima estrella Que jamás será nacido Somos el de Cristo y todo De la séptima estrella Si tu enemigo no Ha podido abrazar Somos el de Cristo y todo De la séptima estrella Que el enemigo no Ha podido abrazar ¡Vamos conmigo! 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 Gracias.